Bueno, Zulma Lovato tal vez la recuerda, ¿no? Un personaje que se hizo muy popular en el canal de noticias Crónica Televisión en un programa donde lo bizarro era preponderante, ¿no? Pero todo pasó a una faz judicial cuando este programa la mostró a Zulma Lovato mientras estaba teniendo un ACV, así como lo escucha, ¿eh? Grabaron el programa cuando ella le había advertido a la producción que no se sentía bien estaba sufriendo un ACV, ¿qué le dijo la producción? Que había que grabar igual porque eso vendía Bueno, así de increíble y pasa con muchos canales de televisión generalmente porteños que muestran la crueldad de las personas muchas veces vienen al interior profundo de cada una de nuestras provincias a mostrar imágenes realmente muy tristes, muy crueles que solo las utilizan para vender Bueno, es lo que pasó con Zulma Lovato que le ganó un juicio a Crónica TV por mostrarla en un momento vulnerable con el solo fin de generar rating La mediática había sufrido una descompensación y las cámaras del canal continuaron grabando pese a que ella había pedido que no lo hicieran En 2011 Zulma Lovato había ido a los estudios de Crónica Televisión a dar una nota para promocionar su trabajo Fuera del aire la actriz sufrió una descompensación Lo que no sabía es que las cámaras del canal seguían grabando todo y luego difundieron esas imágenes sin su consentimiento Ahora la causa que inició Zulma Lovato contra Crónica llegó a su fin de forma favorable para ella y le ganó este juicio civil por daños y perjuicios que entabló esta demanda contra Crónica Televisión y contra la conductora Anabella Ascar Según determinó la justicia las imágenes no versaban sobre una cuestión de interés público Zulma, dice la justicia, sufrió un episodio en el que se vio comprometida su salud en los estudios de un canal televisivo y se decidió grabar en su totalidad para luego exponer en un programa posterior Desde el fallo judicial agrega que todas estas cuestiones pertenecen a la esfera privada de Zulma Lovato y no se advierte que interés socialmente relevante puede llegar a tener la difusión de estas imágenes que no son estas obviamente nosotros no las ponemos porque son imágenes donde se las ve a Zulma Lovato muy vulnerable sufriendo una descompensación nada menos pero un fallo ejemplar un fallo ejemplar de la justicia contra un canal de televisión de Buenos Aires que ha mostrado a esta persona en una situación vulnerable con el solo objetivo de vender de generar rating ¿cuántas imágenes de gente gente por ejemplo desnutrida de la provincia de Chaco se ha visto en los medios nacionales? o gente desnutrida de la provincia de Formosa se ha visto en los canales nacionales con el solo objetivo de vender de generar rating de mostrar imágenes lamentables que no tienen ningún fin social que no tienen ningún fin de informar sino más bien generar rating y generar negocios fallo ejemplar Zulma Lovato le ganó un juicio a Crónica Televisión por mostrarla en una situación vulnerable y sin su consentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!